A la güera Salomé le tocaron su canción A la güera Salomé le tocaron su canción Ahora es la historia del güero Salomón En casa de la vecina un avión se organizó Había una linda rubia que a todos nos gustó Comenzamos a tocar cuando ella se acercó Traía minifalda y zapatos de tacón Médico le tocará la de la cucaracha y no se me olvidará Tocarle las nachas contenta se paró a bailar esta canción Con tanto movimiento ella se tropezó Y al caerse de nacha la peluca tiró Qué sorpresa tuvimos cuando esto sucedió Toda la gente dijo con gran admiración Miren de quién se trata ¡Es el güero Salomón! A la güera Salomé le tocaron su canción A la güera Salomé le tocaron su canción Ahora es la historia del güero Salomón Ahora es la historia del güero Salomón En casa de la vecina un avión se organizó En casa de la vecina un avión se organizó Había una linda rubia que a todos nos gustó Había una linda rubia que a todos nos gustó Comenzamos a tocar cuando ella se acercó Comenzamos a tocar cuando ella se acercó Traía minifalda y zapatos de tacón Traía minifalda y zapatos de tacón Me dijo le tocará la de la cucaracha Y no se me olvidará Tocarle las nachas contenta se paró a bailar esta canción Con tanto movimiento ella se tropezó Y al cálice de nachas la peluca tiró Qué sorpresa tuvimos cuando eso sucedió Toda la gente dijo con gran admiración Miren de quién se trata ¡Es el güero Salomón!